Como hijos, cuidar de nuestros padres, siendo que son los más vulnerables a esta enfermedad. Muy cuidado, muy guardado, no dejamos salir a ningún lado. Absolutamente todos y cada uno de nosotros ubicamos el nombre de Chabelo, quien no creció viendo en la televisión. En Familia con Chabelo era uno de los programas emblemáticos de nuestro país y prácticamente del mundo entero. Por supuesto que en Egipto veían a Chabelo, ¿quién dice que no? En las últimas horas, el nombre de este cómico ha resonado debido a que el emblemático actor se encuentra preparando nuevos proyectos para lo que será su regreso a la pantalla. Esto está sucediendo a casi 7 años desde que su programa en Familia con Chabelo terminó. Chabelo regresará, pero en esta ocasión, a través de algún servicio de streaming, el conocido amigo de todos los niños, volverá en esta ocasión en forma de dibujo animado para una serie en la que lo acompañarán otros personajes, algo así como la serie de El Chavo del Ocho animado, en la que tal vez Muebles Troncoso también será patrocinador. ¿Acaso los muebles también estarán en caricatura? La productora THR3, Media Group, será quien desarrolle esta serie animada. Este también tendrá un formato de concurso, inspirado en el conocido concepto de la catafixia. Será una adaptación de juegos para tomar decisiones, intercambios y muchísimas sorpresas. Por si esto no fuera suficiente, se dice que Chabelo también tendrá una bioserie, en la que nos contarán la vida y obra de Javier López. A través de redes sociales, Chabelo mencionó Anoche se hizo un anuncio que me tiene muy animado, jejeje. Una nueva producción de Javier López y THR3 Media Group. Y vienen más proyectos muy pronto. Tras darse a conocer que Chabelo volverá a aparecer en la pantalla, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante aseguró que el comediante de la cabina de Ambrosio tiene Alzheimer. Por esta razón dice que no tiene una vida pública y que ya no aparece en entrevistas ni en redes sociales. Estas declaraciones de Gustavo Adolfo Infante nos dejaron con la boca abierta. Y es que el periodista mencionó. Pero a ver, ahí salió Chabelo hablando porque yo sé que mi querido Chabelo lo tienen ya guardado. Porque él no está en condiciones de hablar. Tiene Alzheimer o de mierda en el hilo o algo así. Gustavo Adolfo explicó que al igual que Polo Polo, Chabelo se dedicó toda su vida a hablar y hacernos reír. Pero que ahora que ya están grandes, ya no pueden hablar de la misma manera. De hecho, también salió una entrevista del hijo de Chabelo con Javier Poza. Él mencionó que su papá absolutamente estaba retirado, principalmente por algunos motivos de salud que no explicó. El hijo de Chabelo mencionó que a pesar de que muchos de nosotros pensamos que Chabelo es literalmente eterno, tristemente él comenta que no es así, que ojalá lo fuera. López Miranda comentó que su papá se encuentra bien, pero que él sí está retirado. En esa misma entrevista él agregó, no ha tenido años fáciles, ha tenido algunos problemas de salud. El encierro no fue fácil para él, pero ahí va, le echa muchas ganas. Pero a ver, también son 87 años de vida. Aunque él ya no quiera, son 88 años bien vividos. Aunque el hijo de Chabelo no especificó si esos contratiempos de salud son Alzheimer o algo similar, sí dio a conocer que en los últimos años su papá no se ha encontrado al 100%. En esa misma entrevista él agregó, hemos b****ado los últimos años con problemas, cosas que les salen, cosas que se resuelven. Fueron años y años de trabajo. Mi papá trabajó como l****. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.